Daniel, ¿cada cuánto se catastró en este tipo de reglamento? Mirá, yo no estoy tan seguro, pero es aproximadamente cada 3 o 4 años. Y bueno, después envían los reclamos para regularizar situaciones. Pero ya te digo, nos vamos a encontrar con un montón de casos de gente que realmente tiene las cosas en regla o que ya durante este año nosotros permanentemente enviamos formularios 25 cada vez que ingresa un expediente de edificación a la Secretaría, es obligación que el profesional que realiza el trámite presente el formulario 25 para que nosotros desde aquí, desde la Secretaría, lo enviemos a catastro. El año pasado, entre ponerle la mitad del año pasado y a lo que va de este año, debemos haber enviado aproximadamente cerca de 150 formularios. Los cuales, algunos han sido resueltos, otros no. Sí, lo que pasó esta mañana, Daniel, que viene una persona con un reclamo, una situación de reclamo y bueno, yo tengo un acceso directo a catastro y ya está todo cargado. O sea que la situación fue hecha, en el transcurso de que se cargó la mejora, se hizo la situación. De cualquier manera, esta persona que venga igual, yo ya hablé con el profesional, hablamos con el profesional, le vamos a decir que venga igual y que, digamos, está todo en regla lo de ella. Lo que pasa es que le llegó la situación igual. Siempre en el intermedio, por ahí, hasta que se resuelve el caso, por ahí ellos no tienen el dato definitivo. Pero yo acá, nosotros tenemos un listado de todos los formularios que vamos mandando permanentemente. Mandamos un listado y recibimos la firma de ellos recibido. Así que, ante cualquier duda, tenemos los datos como para decir, mirá, esto fue enviado en tal fecha. O sea, el propietario, el profesional cumplieron en tiempo. Y bueno, después se verá cómo se resuelve. Porque el tema está en que, en otros años, no sé cómo será ahora, ellos a partir de la fecha de recepción de formularios 25, en una época tenían la modalidad que aquellos que presentaban la mejora como regularización, o sea, declarada, después de terminada y construida sin permiso municipal, la gente de Catastro tomaba un retroactivo de 5 años. ¿Me entendés? No así con las obras nuevas. O sea, vos se supone que una obra la finalizaste y a partir de ese momento empezás a pagar el impuesto inmobiliario. Pero hay gente que regulariza, porque a lo mejor construyó hace 3 años y lo declara ahora. Catastro en una época tenía la modalidad de llevar el retroactivo a 5 años hacia atrás, de la fecha de presentación.